Gerardo Lima Molina, escritor tlaxcalteca que por segunda ocasión obtiene un premio estatal de literatura, el primero en poesía, el premio Dolores Castro en 2014, y este 2017 en narrativa con la obra Y al polvo volverás. Es un cuento largo en sí, o podría llamarse novela corta, se llama Y al polvo volverás, y se me ocurrió a partir de la desaparición de esta chica en el estado de Tlaxcala, que después se convirtió en algo más feo, y también con varias de las cosas que han sucedido en el país, y la idea que se me ocurrió fue hacer una historia donde fuera un mundo sin mujeres. Gerardo recibió este premio debido a la originalidad de su idea central y a la solidez de la estructura narrativa. ¿Qué pasaría en un mundo sin mujeres donde desaparecieran de un día para otro? ¿Cuál sería la sexualidad de los hombres? ¿Cuál sería no solamente para los heterosexuales, sino los homosexuales? Y al final, pues es una idea de cómo los mismos hombres desaparecen al no haber ninguna mujer. Entonces es una historia un poco triste, muy distópica, muy apocalíptica, y bueno, esa fue más o menos la idea. Gerardo ha sido becario del Programa de Estímulos y Apoyos a la Creación Artística en Tlaxcala, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. En su haber tiene un poemario publicado y en puerta dos ediciones. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Edith López